La Cámara de Comercio costarricense reveló resultados de la medición del índice de confianza del sector comercial. Los resultados no son muy alentadores, ya que dejó al descubierto una gran desconfianza en los resultados económicos. El estudio que se imprime de manera trimestral predica sobre cuatro variables como son economía, empresa, empleo y ventas, dejando al descubierto las expectativas para los siguientes meses, en este caso, los restantes del calendario del 2015. El resultado del último índice pronostica un tanto de lluvias económicas que inundan de desconfianza al sector comercial, tomando la evolución presente y el futuro de la economía. Para que usted tenga una idea, el estudio es una suma de preguntas con respuestas positivas y negativas, que resulta en 100 puntos. Si el resultado es mayor a este número, significa que brota la confianza. Si el resultado es menor a 100, es una alerta de desconfianza. En este caso, la nota fue de solo 79 puntos, la segunda más baja en la historia del estudio, y la peor desde enero del año 2010, cuando todo sumaba unos 131 puntos. Además, el índice mensual de actividad económica, estimado por el Banco Central de Costa Rica, muestra una desaceleración por 13 meses consecutivos. Versus el estudio de mayo de este año, ya que este está fechado a junio, la única variable que mejoró fue la del empleo, pero en tan solo dos puntos, una diferencia menor ante la caída de las otras tres. El estudio de la medición del índice de confianza del sector comercial Auturida, de la Cámara de Comercio Costa Ricense, cierra resaltando que aumentó el número de empresas que no planea realizar inversiones durante los seis meses de cierre de este año. Esto de la mano de aquellas que mantendrán sus niveles de inversiones por igual. El señor Francisco Llobet, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, se encuentra con nosotros para hablar precisamente del tema y ampliar un poco más, señor Llobet. Muchísimo gusto, me siento acá muy complacido por la invitación. Siempre bienvenido a CB24. Muchísimas gracias. Don Francisco, para hablar precisamente de lo que sucedió con este informe, esos resultados, ¿qué le dicen a usted de la actualidad que está viviendo Costa Rica? Bueno, en este momento, como se comentó en este momento, el índice de confianza que hacemos cada tres meses, el punto de equilibrio, digamos, es 100 puntos. Toda cifra por encima de 100 es optimista y por debajo de 100 es pesimismo. Este, digamos, en este último, digamos, estudio que hicimos, se habló, digamos, de 90 puntos. Pero lo importante fue que hace tres meses era 71. O sea, que hubo un incremento, digamos, de 11 puntos. Entonces, lo que se ve, digamos, es cierto, que estamos por abajo del umbral de optimismo, pero lo importante es el crecimiento, que estamos creciendo 11 puntos, digamos, de la última cifra. Entonces, tenemos una perspectiva que se sigue en esta dirección. Creemos que el país podría coger un rumbo como todos queremos, un rumbo de crecimiento, un rumbo, pues, de más empleo y, por ende, también de mayor recaudación fiscal. O sea, que viéndolo, digamos, es cierto que no es un índice, digamos, de 90. Estamos por debajo del umbral, digamos, de 100 puntos. Eso, pues, significa pesimismo, pero lo importante es ver la tendencia. Y la tendencia es este cambio, pues, que es de 79 a 90. Son 11 puntos hacia arriba. Pues, que esperamos, pues, que siga, digamos, en esta, creciendo acá y que nos lleve al país que todos queremos, un país con más empleo. En cambio de comercio, pues, tenemos prácticamente, digamos, el 95% de compañías son pymes. Y la situación de este momento del país no es fácil. Para muchas pymes están casi en su punto de equilibrio. Y si no hay una perspectiva buena, podrían cerrar muchas empresas, lo que daría es ocupación. Lo que todos queremos es un país con más empleo. Entonces, pues, de Cámara y Comercio estamos, tenemos ideas, queremos centrarnos cuantas veces sea con el gobierno, trabajar conjuntamente, ver cómo podemos ayudarlos, que creo que tenemos ideas muy positivas para que este país coja el rumbo que todas queramos. Es importante, digamos, de las cifras que se vieron acá, la que creció más fue la expectativa de economía. También este índice, también estuvo por debajo de los 100 puntos, pero fue el que más creció. O sea, que hay una, a nivel del comercio, se ve una posibilidad, pues, de cambio a nivel del país. ¿Usted cree que con lo que dijo el señor presidente, Luis Guillermo Solís, con respecto al cambio de las normativas que se le va a hacer a la economía, puede aumentar para la próxima evaluación que haga? Bueno, en este momento, digamos, lo que él recomendó, las medidas de impulso, una es la parte baja de interés, si los intereses bajan, pues, habrá más inversión. Yo espero, pues, que sí, de que haya, digamos, con lo que él dice, pues, se haga, se fructifique y tengamos ya un índice que pase por encima de 100, que es lo que todos queremos. Sí que estamos en Cámara y Comercio optimistas, esperamos que esto cambie. Sí, lo que nos preocupa es estas reuniones, cierres de calles, cuando se habla de huelgas, cuando se habla, digamos, de que los pluses, pues, que están significando un golpe muy grande a la economía, no se va a hablar de ellos. Creo que debía sentarse el gobierno, los sindicatos, y decir, bueno, queremos un mejor país, tenemos que pensar todos en las medidas para que el país crezca. Y no es forma de decir, vamos a una huelga para conservar unos rublos que están golpeando fuertemente el país. Esperemos que haya ese cambio de pensamiento y que todos, digamos, ahora sí, estamos en un mismo barco y todos buscamos ese mejor país. ¿Siente usted que le faltaron más medidas al plan que está proponiendo el señor Solís? ¿O usted siente que con las que hay podríamos sobrepasar ese 100% que usted da? Bueno, yo diría, pues, que las medidas son importantes, pero hay muchas más. Y eso, pues, querríamos sentarnos con la presidencia lo antes posible, hablar directamente. Hay medidas también de lo que son trámites, son muy engorrosos y a nivel del país es un punto, digamos, muy complicado para vivir una empresa, para cualquier registro de productos farmacéuticos, de higiene, etcétera. En la parte de Setena, para, digamos, construir, para ampliar un local, Setena también está siendo muy engorroso y está dificultando mucho. O sea, que son medidas que tenemos que ver cómo cambian porque no podemos seguir en este camino. Tenemos que ser un país de los más expeditos, un país que crezca, como veníamos creciendo un tiempo atrás. ¿Cuál es el panorama externo? ¿Cómo ven a Costa Rica como un lugar para poder invertir, para poder meter comercio dentro de nuestro país? Bueno, en este momento nos ven, digamos, con un punto estratégico por la cercanía con Estados Unidos, con TLCs, con la mayor parte de países. Nos ven, pues, con esa posibilidad. Sí se quejan, digamos, de algunos costos, principalmente la parte eléctrica. Somos un país muy caro y es un tema que se discute mucho cuando una compañía viene para acá. En la parte combustible, somos el país con más alto precio a nivel centroamericano. En la parte, como dijimos, de trámites también, hay ciertos problemas. Y otros rublos también, que yo creo que debemos cambiar. Tenemos que centrarnos uno por uno y no puede ser que sigamos con las tarifas eléctricas más altas, con la parte de combustibles y así con muchos pluses también. Y con un déficit fiscal que está golpeando, tenemos que ver cómo salimos de él porque cada día va creciendo más, pedimos más préstamos y eso tiene un costo. Hay que pedir pagar intereses y el déficit va aumentando y todo tiene un límite. Creo que ya estamos cerca de ese límite. Sí, total. Bueno, eso es en el algo grande, ¿verdad? Hablándolo a nivel internacional. Pero si nos vamos más regional, ¿cómo vislumbra usted la llegada de diciembre y de enero en nuestro país? Bueno, a nivel, digamos, si hablamos de la parte comercial, estamos optimistas. El Día de la Madre ya fue una buena fecha, tuvimos buenas ventas, tuvimos ahora, tenemos ahora el bien en negro, el bien en negro se ha ido incrementando año con año. Sí, sí, es muchísimo. Actualmente son cifras muy altas, cada día más comercios se dan cuenta de la importancia de él a nivel de todo el país. Claro. Ahora está toda la empresa de Pacífico Atlántico, de Norte a Sur involucradas y cada vez tienen más artículos, más rebajas, 70, 80 y más por ciento y los consumidores se dan cuenta que es una oportunidad también para comprar productos con bajo precio y productos pues de alta calidad con la garantía misma que de productos, el mismo producto que no es el rebajado, o sea que por el INE Costa Rica todo producto independientemente la rebaja, hay una garantía que es obligatoria cumplir con ella. Señor Jovet, solamente para terminar, evidentemente la baja en las exportaciones que fue casi un 17 por ciento, si no me equivoco en la cifra, les afecta directamente a ustedes en el comercio. Existe la posibilidad de que haya en esa reunión que pretenden ustedes con presidencia algún cambio optimista para la parte de exportaciones y que ustedes puedan influir porque no sé si ustedes pudieron tener mano en estas medidas que dijo el señor Solís de antemano, antes de que se dieran públicas o ustedes van a proponerle más ideas. Vamos a proponerle más ideas en este momento, en la parte digamos estamos trabajando mucho en la parte centroamericana, en la parte de exportación para las pequeñas empresas, su mercado natural no es Europa, Estados Unidos, es Centroamérica, entonces estamos trabajando en cámaras de comercio muy fuerte con medidas de facilitación de comercio. En este momento un camión de mercadería dura de Guatemala a Costa Rica alrededor de 4 o 5 días y a una velocidad de 17 kilómetros por hora mientras que digamos en Europa la velocidad pasa en trenes a más de 100 kilómetros. Bueno, fue una medida que el presidente habló ahora de un ferry que vendría de Caldera a Salvador y a elegir, pero estamos trabajando fuertemente en esto para facilitar digamos el trasiego de mercadería centroamericana que en muchos casos el 50% del costo es la parte logística, no puede ser eso. Sí, completamente, se puede arreglar entonces. Yo creo que sí. Señor Jovert, un placer ponerla aquí en CD24 Noticias, muchísimas gracias por su aclaración. Ha sido un gran placer.